Me siento presidente como John F. Kennedy, Marilyn Monroe, dándome un blow, yo ya hasta el diablo está hablando miel de mí. Tienen imaginarios enemies y yo no tengo, pero por si acaso en el charco hay pirañas con hambre de felon. Nelly, siento mis cabrones y se pudren los vomitos. My weather, te invito, ¿por qué no peleo con Felicito? Dímelo, yey, dile que si vuelve cobo se va a pique Franky J. Que tenemos el azúcar que convierte lo que los originales en Frosted Flakes. Y los ratones van a envenenarse cuando traten de darnos un copy paste. Tienen la musa trancada y no es en guantar a movita dentro de ellos, pero no le sale anyway. Crack, crack, oh, crack, 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 oh, crack, crack, oh, crack, crack, oh. La primera vez que agarro un lápiz, dijo, sé leal que yo estoy pa' ti. Ya todos piensan lo mismo, aunque pensar salga de gratis. Como el quiera, wonder woman, bat y chica, robin, a banco, a gober, a coger con chicas batidos. Mato en matemático, mujeres duermo happy, pero solo no. Aunque somos cinco, Santa Trinidad conmigo y la Glow 22. Un ruido raro y uno, dos, uno, dos probándose la vacío. Si nos venden pollo, que no es chicken. Prendemos la estufa y en vez de darle fuego al sartén, quemamos toda la kitchen. Esta pa' que le den play, pa' le vestir y practiquen. No nos invitan estas pa' que nunca nos inviten. Crack, crack, oh, crack, 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 oh, crack, 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 oh, crack, 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 oh, crack. 992, yo nací, body de cabeza a pie y con la surda nazi. Fácil se me hace y los que tratan de rapear como yo, también lejos de casi, casi. Bomper a bomper le pongo de capota a los chasis. Pau, esta es la intro, wey. Cratch empezó tirando manzanita y ahora es nitro y TNT. Este es pijama en B-Trip, wey. Sin la varita, convertimos en Roger Pan y también el diseño del café. No, no pueden. Si se tiran, no se quieren. Y si quieren, no van a poder. Cien más quienes, contra mí ninguno puede. Mueren si lo hacen, no lo van a hacer. Crack, crack, oh, crack, 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 oh, crack, crack, oh, crack, 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 oh, crack. Crack, 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 crack. Gracias por ver el video.